Creo que mi transición fue bastante larga, porque sí estuve yendo a diferentes religiones también, pero no me llenaban. Fue una amiga en high school. Bueno, más que todo fue su mamá, yo creo, porque ella nos hacía que fuéramos a la iglesia como castigo. Y ella decía, si salen a divertirse, tienen que ir a la iglesia también. Encontré propósito hasta en el 93. Ella se sentó con nosotros a decirnos que éramos adultas, porque ya tenemos 21 años, y que necesitábamos tener un plan para el futuro. Acepté al Señor Jesucristo a los 23 años. En el carro yo sola escuché un testimonio de un joven. Me puse yo en su lugar, a un joven de high school, y que le había pasado X cosa, y yo no quería hacer... Yo me figuraba yo misma en ese auto que tuvo el accidente el muchacho, y dije yo, no, él no tuvo la oportunidad, pero yo sí tengo la oportunidad de hacer salvo. Difícil puede ser cuando no le quieren escuchar, pero uno tiene que dejar que el Espíritu Santo le hable, y uno tendrá que saber cuándo parar o seguir insistiendo. Es difícil cuando no los escuchamos y no sabemos la necesidad, pero cuando los escuchamos y sentimos la necesidad, el Espíritu Santo nos habla y nos da la oportunidad de presentarle la manera que ellos pueden ser fácil de entender. Le motiva a uno, y le hace fácil fluir la conversación, o empezar la conversación. Todo lo que tienes que hacer es, o sea, hablar con el Señor, hablar con Dios, decirle lo que sientes, y Él te va a guiar. El otro día cuando escuché, cuando usted nos mostró los círculos, se me hizo más fácil así, porque puedo ver paso por paso. Yo lo he hecho tal vez diferente, les he compartido, a veces les he dicho un versículo, y ahí empiezo y me dicen, ¿y tú de veras crees eso? Y les digo, sí, porque yo lo he vivido. El temor del rechazo, el rechazo siempre es un temor grande, y yo sí he tenido temor compartir con mis propios hermanos, con mi familia, porque cuando yo acepté al Señor, perdí familias, perdí amistades, y siento que ahora que los tengo, o sea, que estamos con familia, si les empiezo a hablar de Cristo, los puedo perder a los que están cerca.